El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 22. La Iglesia celebra a San Vicente, Diácono y Mártir. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia.